Bueno, estamos con uno de los besos más esperados del club de River, que es el Fabián Vázquez, que pide el pase de River a Tabaré, Fabián. Sí, hoy se llevó un acuerdo con la gente de River y vamos a Tabaré definitivo. Bueno, ¿cómo estás a rodillas? ¿Cómo estamos? ¿Dalecciones? Bien, bien. Por suerte vamos evolucionando bien, ahora ya al lunes arrancamos el gimnasio. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible para llegar con todo el campeonato. Hemos visto bicicleta, seguramente debe ser para mejorar la rodilla. Sí, bicicleta, corrida, pero desde a poquito vamos evolucionando bien. Bueno, ¿y cómo es este desafío para aprender al club de la tribu? Y para mí, cómo arrancar de nuevo. Hace dos años no juego, tengo unos kilitos más que de a poquito lo he bajado. Pero vamos a hacer todo lo posible para llegar al 100%. ¿Vos tuviste el año pasado a Tabaré, que te lesionaste, después no podiste jugar? Sí, hice toda la pre-temporada, dos días antes del campeonato me rompí la rodilla. No, la gente me recibió de 10 puntos, no tengo nada que decir. Era uno de los clubes que yo quería volver, tanto por ganas de jugar y agradecerles también lo que hicieron cuando yo me lesioné. ¿Cuántos días faltan para que Fabián Básquez quede 0 kilómetros? ¿Tan que el Fabián Básquez campeón de interior, a que el Fabián Básquez goleador? Y falta, falta. Falta bastante. Faltan cuatro o cinco meses que vamos a hacer todo lo posible para llegar al 100%. Bueno, Fabián, el mayor de los éxitos es lo mejor para vos, que sabemos que te gusta el fútbol, que te gusta estar. Y que te veamos en el mejor nivel de Tabaré y que sea tu baño para ti. Bueno, muchas gracias, Jorge. Y como dije recién, vamos a hacer todo lo posible para estar al 110%. Sí, el 110% siempre. No, por favor.